Me pidieron que dibujara a Anuel AA. Ya cumplí, espero les guste. Bueno, comencemos. Comenta si te gusta la música de Anuel. A mí solo algunas canciones. No te vayas sin verlo completo, me quedo una chimba. Comenta qué tal me está quedando y ayúdame etiquetando a Anuel AA. Si te gusta no te olvides de regalarme un buen like y seguirme me ayudarías muchísimo. A que este joven artista sea exitoso en el arte. Bueno, ya se viene el resultado final.